Aunque me diga no conoce, aunque me diga no conoce, seguiré predicando Poco a poco este mundo se está acabando Y hay demasiadas amas que ya no están necesitando Dejo de ver su Cristo, por eso yo sigo guerreando 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 Vamos pa' la guerra, marchando sin parar Y si Cristo me aferra seguro que voy a ganar El enemigo contra mí se ha tratado de levantar Pero ni espada o ejército lo ha podido salvar Un soldado, sagrado, superdotado Con su sangre lavado, un batizo crucificado Con papi a mi lado, caerán mil a mi lado Y cien mil a mi diestra y lo que sobran Ten cuidado Se estipula el caserío, mi campo de batalla Mi escopeta es la palabra de vida que nunca falla Acompañado por ángeles donde sella que vaya Debatiendo con presores que se pasen de la raya We are the future, we are the streets We are the hood Change your lives, show with y'all What's really good We are the future, we are the streets We are the hood Change your lives, show with y'all What's really good Yo sigo queriando 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 Y el mensaje You know who we are Visionaire, we are Driel We are Alternativo, pa Nosotros somos La Alternativa Que me diga loco, yo seguiré predicando Yeah Poco a poco este mundo se está acabando Yeah Y hay una caza para que ya te necesito Y canto El poder de eso es el mismo, por eso yo sigo queriando Yeah Virgiendo Tu te la me salió Cambiando El mundo convirtió Alcanzando 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 Arrebatando Me tire con el enemigo Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre Grite Krishna Grite Krishna Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre Grite Krishna Grite Krishna Vamos a la batalla Cada vez que el general nos acompaña Tire lo que tire, muestra te quiera sin maná Que más pueda vencer porque mi gato nunca falla Falla, falla Y tenis que es mi halla Y a mi enemigo te hacía y nunca me engaña Que al enemigo no tenemos que jugar la reña Esperando el momento para matarle de su falla Falla, 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 falla Siguiendo Montes de avanzar Cambiando El mundo convirtió Alcanzando 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 Arrebatando Me tire con el enemigo Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre Grite Krishna Grite Krishna Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre Grite Krishna Grite Krishna Vamos pa' la guerra Pa' devolverle el señor El trono que en la tierra Tú eres Que el enemigo titubea Pues la victoria fue ganada Antes de la pelea Ea, 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 ea Ea, el enemigo corre Pa' buscarlo de carrera Somos los perros guerreros Desde nueva escuela Y si quieres ir de probar Saludación Vení de la Unidad Grite Krishna La esposa argentina ¿Cómo, cómo?